y por último el consentido de la casa el chulo aquí con su amiguito les digo ahorita le queda muy huango porque si, la verdad es que si pero para que entrara tenía que ser con esa dimensión y pues les digo va a seguir creciendo y va a ir engruzando la patita y le va a quedar pues no apretada pero tampoco le va a quedar tan huenga y pues creo que se ve bonita más rústico no y pues bueno este es el consentido de la casa chulada de animal con el otro, el otro no la suelta porque ese canijo la quiere se la quiere escabechar y pues toda esta muchachita tiene van a cumplir tres meses pues si es un abismo no y acá se revela el consentido como ven salió canijo nada más que pues es un abismo de peso no ha de ser lo doble de peso y pues le da igual entonces este no hay que dejar los que se agarran la madras